FALSOS SUEÑOS, MELANCOLÍA Sucia de polvo la ciudad bosteza y duerme bajo el sol del mediodía. Verla prende en el ánimo tristeza y cansancio y sopor, melancolía. Huye la ágil idea con presteza y se refugia indolente arpía, lejos de nuestro afán que entonces cesa en un esfuerzo creador con cobardía. Vencida entrego mi alma a la pereza y la dejo vagar sola sin guía, buscando la ilusión con ligereza para forjar quimeras y alegrías. Pobres y falsos sueños de grandeza que nacen muertos para angustia mía.